Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que les ofrecemos acá en el portal del Villegas con la idea de que ustedes se enteren de cosas que quizás no conocían o recuerden otras que se les olvidaron o estimularlos quizás a meterse en algún campo nuevo de lecturas de temas de estudio esa es mi ambición y ninguna otra y la idea es que en algún caso expongo que no son meramente una repetición o una simplificación de lo que han pensado otros como por supuesto a menudo porque yo no pretendo inventarlo todo ni mucho menos la idea es que si son mías son son mías pueden ser más o menos correctas pueden ser completamente falsas pueden ser superficiales ustedes podrán podrán juzgarlo como les parezca conveniente mi intención es simplemente entretenerlo un poco y ahora especialmente en este sábado previo a la elección presidencial del domingo y sacarlo por un ratito de esta angustia tensión ansiedad que siente mucho yo incluido y quizás por eso se me ocurrió hacer un programa sobre los tiempos calamitosos que permanentemente constantemente están cayendo sobre la humanidad con mucha más frecuencia de lo que uno suele pensar de mucha más duración al punto que tienen mucha razón los que han repetido y son muchos los que lo han repetido una frase que no sé quién la inventó y que describió la historia como el recuento de los crímenes miserias y locuras de la humanidad imagínense ustedes qué visión de la historia es esa por supuesto hay visiones más positivas o que por último que se concentran en el lado más constructivo de la historia humana de nuestras actividades en este planeta el caso de will durant este historiador que con su señora ariel durant escribieron una historia de la civilización en 11 voluminosos tomos que yo creo que les he mostrado más de alguna vez alguno de ellos y les he recomendado que que los busquen en internet y se interesen en alguno de estos volúmenes en el tema que ustedes más les llama la atención bueno will durant tenía y señora tenían una visión en virtud de la cual decía él había que concentrarse no sólo lo que trae la corriente del tiempo que es la historia una corriente que está repleta de sangre de cadáveres de desastre sino que hay que ver decía lo que va quedando en las orillas de ese río lo que va quedando filosofía ciencias artes cosas que se van acumulando en el tiempo que impidan producciones aún mejores y efectivamente desde ese punto de vista la historia humana no aparece meramente como un recuento de crímenes miserias y locuras depende como se mire otro historiador cuyo nombre no recuerdo me parece que fue un historiador británico si tiene que haber sido del siglo 19 final del siglo 19 afirmó que la palabra progreso está escrita en letras de molde en la historia humana y efectivamente si uno se concentra en esa en esas orillas del río como se concentraba will durán porque dicho sea de paso si ustedes toman cualquier tomo de la historia de will durán y su señora cualquier periodo de la historia que se dio el siglo los 14 o la época del imperio romano o cualquier otra de las que le alcanzó a tratar porque llegó hasta napoleón no más allá se van a encontrar con que gran parte del libro a veces más de la mitad está dedicada a las producciones intelectuales artísticas del período que efectivamente quedaron y que son una herencia que dio lugar a otros productos y que incluso en muchos casos siguen siendo apreciados tal como fueron desde un principio independientemente si hubo un progreso entre comillas respecto a eso nosotros seguimos mirando ese majestuoso partenón ese edificio que está en la acrópolis de atena y no nos preocupa si hubo un progreso en las técnicas de construcción posterior que sin duda los hubo sino que ese partenón tal como es es hermoso y nos gusta mirarlo contemplarlo si se mira la historia desde ese punto de vista es evidente que hay progreso la tecnología en la forma más espectacular y clara de progreso en las artes puede discutirse si hay progreso en las artes o no en la filosofía es también más debatible aunque yo creo que hay un progreso en la medida en que los pensadores que han asimilado el trabajo de los que de quienes los precedieron hacen preguntas más profundas y dan respuestas más profundas respecto a los mismos temas no es lo mismo filosofar ahora que filosofar en la época de los presocráticos por ejemplo pero todavía eso podría ser discutido lo que no es discutible es que la tecnología que es el fundamento de todo el desarrollo humano que es la razón por la cual estamos ustedes también en este programa en vez de que estemos usted y yo dando salto entre los entre los arbustos en un bosque buscando restos de animales o frutas lo que somos el resultado acumulativo del progreso tecnológico científico eso es evidente ahora no podemos dejar de ver el río de la historia que mencionaba will durán los acontecimientos políticos económicos el ir y venir de las personas de los líderes de las masas de las generaciones que efectivamente están en permanente estado de competencia y lucha eso es evidente y por eso que ese río va cargado de sangre cuando uno ahora hace un examen de bueno cuál es el peso específico que tienen estos crímenes miseria y locuras incluso en el movimiento de ese río porque uno puede decir hay generaciones completas que han nacido y muerto en la cama hay millones de personas que nunca se enteraron de las guerras incluso cuando había guerra hay infinidad de personas que no fueron que no murieron en una batalla es cierto pero eso no quita que las guerras los conflictos han causado enormes daños en la historia humana millones de personas muertos en las guerras en las revoluciones en los motines otras vidas han sido destruidas procesos de desarrollo de progreso han sido detenidos eso es evidente no podemos olvidar ninguno de estos dos aspectos ni el río ni las orillas del río ahora los tiempos calamitosos que ya son parte de esta de este río son aquellos en los cuales predomina la violencia predomina la ansiedad el miedo la destrucción la parálisis la angustia los tiempos de tribulaciones como las llamaba arnold toinby y sin embargo a pesar de que son mucho más frecuente lo que uno imagina por lo que uno recuerda y normalmente apenas hay un espacio porque los hay de tiempo donde reina cierta paz e incluso prosperidad se nos olvida la rutina y el olvido nos hacen olvidar y nos permiten vivir con la sensación de que los periodos tumultuosos son una cosa muy lejana aunque hayan ocurrido ayer y son como accidentales son como algo que rompe la normalidad y no forma parte de la normalidad yo recuerdo personalmente si me permiten ustedes citar o mencionar en una experiencia mía algo que creo que lo ha contado en otra instancia o contexto de una vez que estaba conversando con unos compañeros en la escuela de la escuela de sociología estábamos en la escalinata que conducía al casino del instituto pedagógico como se llama en esa época ahora tiene otro nombre no sé si está la escalinata no sé si está el casino y por algún motivo estamos hablando del año 67 68 en que ya el hervor político estaba empezando a crecer y daría eventualmente nacimiento al gobierno de salvador allende y en algún momento yo comenté de que veía procesos que conducían eventualmente a un conflicto civil importante con pérdida de vidas importante y por supuesto se rieron de mí se mofaron y más de alguien dijo una frase que yo había escuchado en otras partes también estas cosas no pasan en chile esa era una frase que se decía mucho en aquellos años cada vez que prendíamos la radio nos enterábamos de que había habido un golpe militar en bolivia en argentina en alguna parte había muchos golpes militares en esos años entonces la frase típica era eso no pasa en chile y me llamó la atención esa frase porque basta abrir un libro de historia común y corriente historia de chile para darse cuenta que nuestra historia republicana está repleta de incidentes muy brutales desde 1810 a ese presente en que yo estaba conversando 1968 69 por ahí había está ahí la historia a la mano el siglo 19 tuvo por lo menos tres guerras civiles hubo masacres de distinto tipo hubo períodos en que usted no podía salir de las ciudades y viajar a otra porque bandas de bandidos mataban de la manera más cruel la parte de robar y para qué hablo de las guerras civiles tuvimos dos guerras internacionales la primera guerra contra la confederación perú libiana y luego la guerra del pacífico tuvimos la guerra civil de 1891 que fue sangrienta y hubo actos muy crueles y luego teníamos por supuesto no voy a mencionar siquiera los 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 terremotos y ese tipo de eventos voy a dedicar a los hechos protagonizados por nosotros el siglo 20 bueno también repleto de conmociones repleto de conmociones políticas que no siempre llegaban a las manos pero que eran conmociones políticas la llegada al poder de arturo de sanri palma en 1920 el fin de la república parlamentaria después todas las décadas de las 30 fue una época de cuartelazos presidentes como montero que duraban una semana otros duraban horas y se nos había olvidado cosas recientes no tenían más de 30 años en el momento que estábamos conversando estaban ahí mismo encima nosotros y ya se nos habían olvidado y se decía esto no pasa en chile como que el periodo que había transcurrido desde las administraciones radicales que partieron con pedro y reser del año 38 hasta el presente hasta ese presente hubiera sido infinito era como era un periodo relativamente calmo efectivamente relativamente calmo pero no era infinito no tenía tenía 30 años de duración y dentro de esos 30 años habían habido momentos en que ciertas situaciones conflictivas ya habían emergido como por ejemplo en el año 64 cuando compitieron eduardo frey y salvador allende por la presidencia y ganó eduardo frey montalva y ya se hablaba de la revolución la revolución que promovía salvador allende y la revolución en libertad que promovía eduardo frey montalva y la democracia cristiana y si se estaba hablando de revolución y hicieran las principales alternativas dos estilos de revolución no era por nada todo eso se había olvidado estimados amigos como que aquí siempre habíamos vivido en una paz seráfica en el cotidiano de todos los días se nos olvida y entonces si uno les recuerda yo no les recordé en ese momento a mí a estas personas con las cuales conversaba la conversación terminó ahí y se acabó si no les recuerda oigan en el año de los años 30 hubo todas estas situaciones políticas en chile se les olvidó la matanza del seguro obrero se les olvidaron tantos eventos importantes yo creo que se habrían sentido un poquito sorprendido ahora el olvido el deseo de olvidar y la rutina es una manera de explicar por qué apenas una generación en una sociedad cualquiera está viviendo un tiempo relativamente tranquilo inmediatamente se olvida todo lo que ha habido anteriormente se olvidan todas las guerras se olvidan los motines las revueltas las revoluciones las catástrofes se olvida todo parece que eternamente hubiéramos estado en esa mar calma pero ahora la pregunta es ¿cómo llega a ocurrir que del seno materno digamos así de la paz e incluso a veces de la prosperidad emergen eventualmente estos periodos tumultuosos estos periodos o tiempos calamitosos como llegan a existir ¿cómo llega a ocurrir que la paz es sustituida por el conflicto la tranquilidad la rutina incluso el aburrimiento es sustituido como ahora estamos viviendo en Chile por la angustia por la ansiedad por el miedo ¿cómo es que por ejemplo para no alejarnos demasiado en el tiempo ¿cómo es que el tipo de vida que vivimos los chilenos a lo largo de prácticamente todo el periodo de la concertación ha sido sustituido por lo que ha sido sustituido y ocurrieron los eventos de octubre en el año 19 para gran sorpresa de muchos ¿cómo llegan a pasar esas cosas? bueno cuando uno estudia no solo la historia de Chile sino que otras historias se da cuenta de una cosa bastante podríamos decir curiosa sin embargo absolutamente razonable explicable y como natural y es que en su más lejano origen en el más lejano origen de estos tiempos tumultuosos de estos periodos calamitosos ha habido lo siguiente que voy a examinar después de hacerme cargo de mi primer bloque comercial estimados amigos que inicio hay que darle un poco suspenso con Oxinova este producto que ustedes ya conocen desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 o 20 años por una empresa bioquímica ha sido muy exitoso en Estados Unidos llegó a Chile esto contiene un polvito que vertido en un litro de agua ojalá desmineralizada ojalá pero puede ser de la otra común y corriente produce en 20 minutos una colonia de bacterias que tienen un hambre infinita por devorarse a las bacterias que producen los malos olores entonces la gran utilidad de esto de este litro de agua que ya está con una colonia de bacterias con la servilleta puesta es verterla en lugares donde se acumula material orgánico que produce mal olor por la acción de estas bacterias del mal olor por ejemplo para el caso más extremo los pozos sépticos o sea un water que no tiene salida una alcantarilla sino que es un agujero simplemente una letrina eso se da mucho en la costa casas que no tienen salida de alcantarilla no hay un sistema de agua corriente el agua la obtienen de un pozo los desechos humanos van a dar una letrina y entonces el mal olor se empieza a acumular y llega un momento en que es irresistible con esto usted termina con el problema usted vierte en ese pozo séptico el litro de agua que tiene esta bacteria y el problema se acaba pero con una rapidez increíble y el efecto dura varios meses cuando se termina el efecto usted agarra otro sobre y repite la operación también es útil en casas comunes y corrientes que tienen alcantarilla pero que tienen un sistema de tuberías viejo quizás donde tarde o temprano se junta igual desechos orgánicos en los codos en las partes donde las cañerías hacen un ángulo recto y entonces ahí se acumula por un efecto físico obvio material y se empieza a acumular el mal olor y usted dice ¿dónde está oliendo mal esta cuestión? entonces bueno la solución es usar esto echando por ejemplo en el vertedero en el desagüe de la cocina en lo excusado en la cámara de la casa puede también usar un vaporizador para echar para vaporizar sobre el jardín donde quizás sus animales obviamente dejan desechos orgánicos ¿no es cierto? incluyendo el pipí el pipí de los gatos es bien fuerte les aseguro ustedes terminan con eso con este producto oxynova estimados amigos cada sobre cuesta 15 lucas si usted compra 6 va a ahorrarse un 20% le van a descontar un 20% y continúo con marimari un hotel voy a darle ese nombre pero debe darle otro no sé cuál es un lugar maravilloso para estar ahí no es un lugar de paso no es simplemente para hospedarse para pasar la noche es un lugar para ir porque está no solo es un lugar precioso el edificio mismo y la atención es fantástica sino que está en la región de los lagos en la comuna de los muermos un paisaje increíble usted paga la tarifa por nuca que usted puede averiguar en hotelmarimari.com esto no les puedo dar una tarifa fija ahora porque eso cambia según la temporada y usted no tiene que meterse más la mano al bolsillo todo está incluido así usted almuerce 8 veces seguidas o pide un whisky tras otro o vaya a la sala de masaje que tienen hacerse 10 masajes nada nada le va a costar un peso hecho usted está todo pagado con lo que usted pagó por nuca incluyendo las visitas a la región con guías especializados todo 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 está incluido amigos un lugar para realmente descansar cambiar de atmósfera cambiar de aire pasarlo súper bien hotel marimari yo les sugiero que entren al sitio hotel marimari.com vean los detalles vean más fotografía la que les estoy mostrando acá y les va a tincar y darse una vueltecita y termino este este bloque con ideal service ideas ideal service ustedes están viendo la dirección que es lo que hace ideal service por usted toda clase de diligencias la que usted quiera diligencias que no se pueden cumplir digamos online por ejemplo trasladar físicamente un objeto o ir a buscar un objeto firmar un papel el celular que se les quedó no se sabe dónde o sea si se sabe pero usted no puede ir o no quiere ir le da lata el tablet que se le quedó en la casa de veraneo un trámite que tiene que hacer firmar unos papeles a alguien usted no quiere o no puede moverse y esto vale para las empresas también toda clase de diligencias que usted no quiere o no puede hacer personalmente se las encarga ideal service no importa si la diligencia es una nomás una vez en la vida una cosa pequeña ir a buscar algo que se le quedó en otra parte o usted tiene una empresa y necesita todos los días que alguien se haga cargo de ir de hacer de correo para ir a buscar correspondencia o para ir a dejar la que se yo algunos productos alguna mercancía o para ir a recoger unos papeles o para que le firmen un documento todo todo en ideal service estimados amigos son muy útiles ideal service punto cl tienen más de 3.500 clientes están operando hace mucho rato son súper eficaces evitan un montón de problemas personales y corporativos y como les digo no hay trámite que no atienda lo que usted quiera lo que usted pida lo que usted necesite en ideal service el más lejano origen de estos tiempos tumultuosos calamitosos conflictivos angustiosos es paradojalmente un periodo de paz y prosperidad siempre siempre es una sociedad donde aquí aquí donde allí donde reina la paz y la prosperidad quizás después de un periodo a su vez previo de tumulto es donde se desarrollan los gérmenes de lo que va a venir después con absoluta necesidad casi con certeza matemática es en los tiempos de prosperidad y de paz donde crece la economía y por lo tanto crece inevitablemente como ocurre en toda sociedad cuando crece la economía y la riqueza crece la desigualdad que genera un fastidio inmenso incluso en aquellos que también se están favoreciendo con el aumento de la prosperidad pero los seres humanos funcionan sobre la base de comparaciones relativas no absolutas no importa que mi abuelo vivía mucho peor que yo que yo estoy bien que como tengo ropa tengo de todo pero hay unos fulanos ahí que están aún mejor hay unos fulanos que parece que me están jodiendo que me tienen postregado bien segunda cosa que se desarrolla en esos tiempos de prosperidad y paz es una autocomplacencia nadie especialmente los que están en mejor situación quiere molestarse en examinar las situaciones que pudieran estarse desarrollando y que dan los primeros signos de alarma nadie quiere hacerse cargo de eso porque primero tiene la sensación de que el problema es muy mínimo segundo de que ese problema se va a resolver solo a medida que la sociedad siga creciendo tercero no quieren perturbar lo bien que lo están pasando preocupándose aunque sea cinco minutos de ese problema chiquitito que apareció por allá no se hacen cargo entonces las sociedades en esas fases de los primeros problemas que pueden aparecer y que como todas las cosas en su nacimiento son pequeñas a veces insignificantes les podría dar montones de ejemplos de periodos en que o un grupo de países o un país o una civilización completa estaba disfrutando de la paz de la prosperidad no había guerra la economía crecía cada vez éramos todos más ricos pero unos más que otros ojo con eso y y estaba madurando el problema por ejemplo en Chile lo vivimos yo creo durante los años de la concertación especialmente los dos primeros gobiernos y fueron tiempos en que el país crecía bastante que por el modelo económico existente muchos bienes que nunca habíamos ni siquiera tocado visto estaban llegando y se convertían en estándar en el en el modo de vida de una creciente fracción de la población todos recordarán ese periodo ahora uno lo recuerda con nostalgia en esa época nos parecía muy natural pero daba la sensación cada año que pasaba que las cosas iban para mejor y efectivamente iban para mejor había el país crecía el per cápita era cada vez más alto eso significaba que más gente tenía acceso a montones de bienes la pobreza disminuía pero habían problemas que estaban empezando a asomar y no se resolvían porque reinaba esta autocomplacencia ahí estaban los problemas pero ¿quién quiere molestarse? ¿quién quiere reunir fuerzas? ¿quién quiere concertar a distintas fuerzas políticas para sacarlos de su prosperidad y sacarlos de su tranquilidad y sacarlos de su deleite para ponerse a observar y a resolver un problema que apenas está asomándose va literalmente contra todos los más profundos instintos del ser humano porque eso lo observamos también en nuestras conductas personales en nuestra familia un pequeño problema rara vez rara vez por no decir nunca una vez que si se llega a observar a detectar no concita acciones para inmediatamente dejarlo en esa condición de pequeño problema y resolverlo cuando todavía es fácil de resolver se deja para mañana no es tan importante se dice no hagamos anaraca ya se verá mañana pasado lo vimos en la conceptación habían algunos problemas que se estaban manifestando habían algunos signos que luego ya en la segunda mitad de ese periodo nuestro de nuestra propia belle époque empezaron a adquirir una expresión un poquito más colectiva es todo el periodo que en mi propio análisis sobre esta cuestión en algunos libros lo asocié con lo que se llamó los temas valóricos que ustedes deben recordar esa fue la primera manifestación ya a nivel de tema público de malestares que se estaban produciendo aquí y allá malestares entre estudiantes que sí claro habían logrado sacar una carrera en universidades privadas que antes no existían antes se habían quedado afuera de los estudios lograron entrar pero sus papás se tuvieron que endeudar eso también era un problema que iba a crecer con el tiempo luego sus estudiantes que salieron de esas carreras se encontraron con que quizás no habían suficiente pega porque eran muchos estudiantes o porque los estudios que habían hecho eran Mahoma eso se estaba empezando a acumular también y así sucesivamente la velocidad de crecimiento empezó a disminuir pero era poco todavía no exageremos decían si todavía estamos creciendo bastante pero se estaban acumulando los problemas pero como eran pequeños y nadie quería molestarse se siguieron acumulando en la Belle Epoque estamos hablando de este periodo en Europa que más o menos corresponde coincide con los últimos 20 25 años del siglo XIX y la primera década diría yo del siglo XX pongámonos 20 30 años reinaba la reina victoria en Inglaterra Europa estaba en paz las guerras parecían cosas del pasado los progresos tecnológicos eran impresionantes los progresos científicos es el siglo del siglo XIX y XX el siglo en que aparecen montones de invenciones extraordinarias para su época y que cambiaron la vida el teléfono la radiotelegrafía sin hilos la telegrafía con hilos qué sé yo cuánta cosa el automóvil una cantidad los motores eléctricos en fin no voy a hacer una historia de la tecnología pero fue una época muy revolucionaria en los campos tecnológicos en el campo de la ciencia de las artes fue el gran periodo en Europa de la música llegando la música nuestra la música occidental llegando a sus más exquisitas alturas con músicos como Roda Gilles de Bici y con Stravinsky Messiaen no Messiaen no es el más más posterior qué sé yo Rabel los pintores impresionistas el arte florecía por todas partes verle poco y los sectores de la mitad para arriba de la sociedad estaban viviendo un tiempo maravilloso esplendor que está retratado directo indirectamente en esa tremenda obra de Marcel Proust que es a la recherche de temps perdu en búsqueda del tiempo perdido incluso los sectores más de más abajo habían mejorado sustantivamente sus niveles de vida sustantivamente políticamente tenían más poder el partido político más grande de Europa eran los socialdemócratas alemanes los laboristas eran fuertes en Inglaterra había conflictos por supuesto pero en general la belle époque se miraba al ombligo y decía qué maravillosos somos se acabaron las guerras por lo menos se acabaron las guerras entre el mundo civilizado las guerras eran vistas como una tonterita de los bárbaros cosas que ocurrían en otras partes del mundo no en Europa era un tiempo muy autocomplaciente por lo menos en su primera parte y cuando empezaron a aparecer las nubecillas de conflictos en Europa conflictos desde luego entre naciones competencias cada vez más ásperas entre Alemania e Inglaterra y Francia la sensación de que se estaban todos los países armando de un modo como nunca antes había ocurrido con ejércitos de millones con armamentos más poderosos de lo que jamás se había visto antes este es el periodo de los barcos de los blindados pero no como el Huáscar o el Cochrane sino que mucho más poderoso en la época de la de la de la artillería capaz de enviar obuses a 20 o 30 kilómetros con altos explosivos y no veramente con pólvora se había inventado los altos explosivos de luego la dinamita y otras muchas variantes de explosivos basados en la misma química se había desarrollado la ametralladora el rifle de repetición todo 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 indicaba que se estaban acumulando fuerzas muy destructivas pero no se tomaba ninguna medida a tiempo importante cuando los problemas recién asomaban cabeza y así fue como en la Belle Époque se precipitó a la Primera Guerra Mundial como dice un historiador como un sonámbulo como un sleepwalker hay un libro que se llama así precisamente como Europa como un sleepwalker como un sonámbulo que camina dormido sin saber a dónde se precipitó a la Primera Guerra Mundial pero podría nombrarles muchísimos más ejemplos les he nombrado a la Belle Époque nuestra propia conceptación Atenas la maravillosa Atenas que se desarrolló tan espléndidamente después de las guerras médicas que terminaron con las derrotas de los persas en en Platea y Salamina la batalla naval de Salamina y luego la batalla terrestre en Platea estamos hablando del año 480 antes de Cristo después de eso Atenas creció en esplendor desarrolló su comercio desarrolló una forma de imperialismo y todo estupendo y no se daban cuenta que se estaban acumulando los factores que iban a llevar a la desastrosa guerra del Peloponeso de la cual creo que les hablaba más de una oportunidad pero en el periodo en que estaban prosperando que se estaban enriqueciendo que se estaba construyendo el Partenón no se había ni una nubecilla en el horizonte pero estaban estaban y crecieron y dieron lugar a ese verdadero suicidio de Grecia que fue la guerra del Peloponeso o puedo mencionarles la Italia del siglo XV que no era Italia era un montón de principados de ciudades independientes unas de otras algunas gobernadas por tiranos de poca envergadura otros por personajes de gran envergadura otras eran repúblicas pero en el fondo estaban gobernadas por una oligarquía comercial los ricos reinaba el comercio el dinero la riqueza la prosperidad es el periodo del renacimiento del renacimiento de la cultura antigua se suponía pero se hicieron muchas más cosas que simplemente rescatar documentos de los escritores de la antigüedad clásica griega y romana se desarrollaron muchas más cosas y los ciudadanos de Florencia o de Venecia se miraban a sí mismos en el año 1430 por decir una fecha y sentían que estaban viviendo una época de gloria y la llamaban así una época dorada y estaban sin embargo en ese mismo por esa misma razón madurando madurando los desastres y horrores que vivió esa misma Italia a finales del siglo XV luego todo el siglo XVI empezaron a llegar los conquistadores empezaron a llegar los españoles los franceses los alemanes todo el mundo a agarrar un pedazo una alita de este tesoro que era la Italia del renacimiento guerras civiles matanzas persecuciones guerras internacionales y entonces el siglo ese de oro se convierte en un siglo de hierro como decían y no podían entender qué había pasado no habían podían entender todavía estaba madurando en ese siglo en esos años de oro precede a la etapa tumultuosa y sucede a la etapa de oro a la etapa de la prosperidad una etapa intermedia que nosotros la vivimos más o menos durante el segundo gobierno Michel Bachelet que la hemos estado viviendo en la primera mitad del gobierno Piñera y yo no sé cómo calificar lo que está ocurriendo desde el año 19 hasta el presente si ya forma parte del periodo tumultuoso o es ni siquiera eso todavía sino que el periodo tumultuoso está por venir y estamos viviendo la etapa media donde los problemas ya asomaron cabeza donde los problemas que parecían temas de algunos intelectuales exagerados se han convertido en temas públicos esa es la primera señal cuando un tema cuando un problema que lo ha detectado un investigador que ha escrito un paper nadie le ha dado pelota alguna cosa anecdótica que aparece en una revista del fin de semana cuando se convierten en temas públicos que empiezan a darse vuelta en el circuito comunicacional y empiezan a ser tomados primero lateralmente como anexos pero luego en forma cada vez más importante por los políticos yo creo que esa etapa en realidad la pasamos estamos ya en los tiempos tumultuosos la primera parte de la fase de los tiempos tumultuosos en esta fase los problemas como digo ya han emergido son temas públicos pero todavía no se les pone solución porque ya en ese momento no hay unidad respecto a cuál podría ser esa solución con el problema ya convertido en tema público las posibles soluciones se convierten en temas de división pública distintas visiones de cómo resolver el tema entonces si hay un problema lo hemos visto en Chile en todos los aspectos de la vida nacional si empiezan a aparecer problemas con lo que pasa con los estudiantes que son de los universitarios que estaban siendo habían estado entrando a las universidades privadas durante años de años de años de años se empieza a emergir un problema con el costo se empieza a emergir un problema con el pago de las becas se empieza a emergir un problema con la cesantía de muchos de los que han salido de ahí entonces se empieza a convertirse en un tema público pero con distinta visión acerca de la solución y unos quieren eliminar las universidades privadas ustedes quizás se acuerden de esas discusiones otros quieren eliminar que la banca preste unos quieren eliminar esto otros proponen otra cosa y de hecho esta fase en Chile se inicia en una parte muy sustancial alrededor de los temas estudiantiles los temas estudiantiles y después tenemos el problema el problema de la de las pensiones recuerdan ustedes cómo empezó todo esto empezó con unas pocas voces que decían parece que las pensiones no son tan buenas que es lo que está pasando con las cotizaciones voces por aquí alguien presentó en algún momento un proyecto de reforma no se oye padre no le dieron pelota esos proyectos que aparecían desaparecían no había agua en la piscina como dicen no había suficiente grado de fervor o hervor respecto a estos temas y sigan ustedes el tema del desarrollo económico que de pronto ya no estábamos creciendo el 6 5 6 7 sino que el 4 el 3 al 2 que se hizo al respecto nada esta es la fase en que asoman los problemas y se habla mucho pero se hace poco y luego viene la tercera fase que es de frente a los tiempos calamitosos donde esto se ha convertido ya en un conflicto brutal que divide termina dividiendo como ocurrió en Chile casi mit y mota exacto en cuanto a qué es lo que debe hacerse con respecto a todos esos temas qué hacer con la educación qué hacer con la salud qué hacer con las pensiones qué hacer con la economía qué hacer con todo qué hacer hasta con los tratados internacionales quieren algunos cambiarlo completamente eliminarlo o qué sé yo y entonces ¿quién va a resolver esto? primero hay que resolver lo que lo que les he contado el tema del poder ¿quién va a ser el que se va a hacer cargo? ¿cuál de estas dos visiones se va a imperar? a veces son más visiones estoy aquí poniendo ejemplo Chile quien va a hacerse cargo eso ya es la primera cuestión que hay que resolver y luego el que se hace cargo a ver si puede hacerse cargo a ver si puede implementar las medidas a ver si puede resolver el tema de la educación la salud la expresión y todo eso a ver si encuentra posibilidades de avanzar o le hacen sancaía por todos lados y no se puede avanzar y entonces entramos a la fase número dos de esta última fase la fase número dos es del conflicto civil a todo cachete y ahí no quiero ni entrar a conversar qué significa esto en la práctica en qué termina esto puede terminar o en una guerra civil o en un golpe militar no hay otras dos alternativas si no se resuelven pacíficamente o por lo menos con un nivel más o menos tolerable de conflicto en la primera fase de la última fase o sea lo que estoy diciendo a ustedes ahora es que lo que se resuelve mañana domingo es quién va a ser el que se haga cargo de la segunda fase de esta última fase ahí vamos a ver ahora vamos más al fondo todavía si es posible ustedes me han escuchado decir que durante el tiempo la prosperidad es cuando se origina todo y mencioné la desigualdad pero ese es un factor solamente es un factor muy importante pero hay algo que está más en la raíz creo yo estoy convencido y no soy el único me parece de que hay en la raíz más profunda de la naturaleza humana un factor de descontento un elemento de descontento con la realidad que es intrínseco a nuestra manera de funcionar como animales que tienen un grado mayor de razón no mucho mayor pero mayor de razón que otras criaturas de este planeta que no pasan por nuestras tribulaciones viven en un plano meramente biológico o en gran parte satisfacen sus necesidades básicas naturalmente tienen algo más no son meramente máquinas tienen afectos tienen odios tienen miedos tienen algunas capacidades pensantes también los animales pero en un nivel bastante más limitado nosotros pareciéramos estar condenados como bajo el peso de una maldición derivada de lo que somos ¿y qué es lo que somos? una criatura que se ha desprendido de la fuerza gravitacional de la animalidad pura pero no ha sido capaz de elevarse mucho más tampoco se ha quedado a medio camino nos hemos quedado a medio camino somos una criatura que no ha podido realmente volar no hemos no volamos no hemos salido nos hemos librado de la de la gravitación meramente biológica del peso de la materia pero no logramos volar estamos tenemos entendimiento pero no mucho tenemos conciencia pero oscura tenemos pensamiento pero son escasos y muchas veces son defectuosos incluso nuestras mentes más brillantes son muy brillantes en lo que hacen pero en todo lo demás son como todos los demás son víctimas de envidias rencores malestar descontento un descontento radical que naturalmente se agarra y se expresa con cuestiones más que no están tan escondidas que no están metidas en nuestro ADN por así decirlo más profundo y uno de esos factores uno de los más poderosos uno de los factores de toda la historia humana es la desigualdad que nace no necesariamente como lo pinta el esquema bastante simplista del marxismo como una cuestión de lucha de clases es una expresión entre muchas una expresión entre muchas y no la más abundante es el hecho de que no importa cuál sea nuestro estado personal nuestro bienestar físico entramos a compararnos con otros que son más ricos son más inteligentes o son más famosos o son más prestigiosos o son más hermosos o se destacan más y eso produce un rencor insuperable una sensación de que se ha cometido una injusticia fundamental y fundacional de que no debiera ser así de que nosotros somos todos iguales con qué razón y con qué pretexto alguien está por encima de nosotros es inaceptable la desigualdad despierta los instintos más brutales y violentos en los seres humanos no importa que esa desigualdad no consista en que usted lo están pisoteando no importa no importa hay algo que que usted no puede tolerar es la superioridad de otros en poder en lo que sea entonces como la desigualdad es inevitable porque los seres humanos somos distintos y precisamente y aquí llegamos a través al punto de las sociedades prósperas es cuando se produce riqueza cuando se avanza es que esta desigualdad se hacen más notorias porque si estamos todos por así decirlo flotando en una balsa en medio del océano y no tenemos ningún modo de acrecentar nuestros bienes sino que vivimos a lo mejor sacando un pescado de aquí y allá evidentemente que ahí no hay posibilidad de desarrollar ninguna diferencia estamos todos en la misma situación muriéndonos de hambre en la en la balsa pero si hay riqueza si hay crecimiento si hay posibilidad de que la gente despliegue lo que son lo que tienen las capacidades que tienen y entonces eso hace posible que los que tienen más se destaquen más se enriquezcan más o sean más famosos lo que sea entonces ahí es cuando la desigualdad crece y se hace intolerable para los que se van quedando atrás por eso que las etapas prósperas y pacíficas son el seno donde crece donde se desarrolla en estado fetal primero lo que va a explotar más tarde como un periodo tumultuoso porque hay un periodo de prosperidad donde empiezan a no solo emerger sino que a crecer las diferencias porque como dice la biblia esa famosa frase de los ricos se van a hacer más ricos los pobres más pobres tiene que ver con esta mecánica el que tiene más de algo usa ese más para obtener todavía más y con ese todavía más obtiene aún más y va creciendo exponencialmente o como se dice en tantas se dice esto de tantas maneras este principio casi matemático lo que cuesta el primer millón dicen el primer millón de dólares en Estados Unidos eso es lo que cuesta obtener pero después es más fácil porque con ese millón ya es más fácil obtener 10 millones y con 10 millones mil y con mil usted se convierte en Bill Gates toda sociedad crea desigualdad porque somos todos distintos incluso aunque fuéramos casi exactamente iguales el hecho solo de nacer en distintas posiciones en el espacio y el tiempo en distintas situaciones dentro de la geografía de nuestra nación ya va a generar distintas historias personales unos van a tener más unos van a tener menos unos se van a destacar más unos se van a destacar menos por último incluso interviene la suerte es un factor en la vida humana también el azar entonces la desigualdad inevitablemente va siendo la desigualdad que se está aumentando en los periodos ricos agradables donde todo el mundo aparentemente está satisfecho pero detrás de esa capa de satisfacción está creciendo una masa de gente con más rabia con más rencor que sienten que los los desposeyeron en algún momento se cometió un pecado original fueron desposeídos en algún momento y entonces por debajo de esta superficie brillante satisfecha autocomplaciente está creciendo el hervor está acumulándose como en un volcán que se acumula a lo largo de periodos geológicos en este caso bastante más rápido se va acumulando el magma y el magma tarde o temprano como ustedes saben entra en erupción y ahí tenemos los periodos tumultuosos de los cuales nosotros tuvimos una experiencia casi melodramática en octubre del año 2019 cuando de la noche a la mañana vemos multitudes no todo el país ni mucho menos pero mucha gente aprovechando la insurrección organizada saliendo a las calles a destruir a vandalizar a quemar a atacar esa gente estaba evidentemente inspirada por la rabia algunos no salieron a hacer nada de eso pero estaban llenos de rabia desde antes y apoyaron eso y lo siguen apoyando ahora todo eso que se había acumulado personas que hicieron carreras profesionales a lo largo de los años mediocres o malas señoras que fueron maltratadas por sus maridos a lo largo de años y no pudieron hacer su vida satisfactoria comerciantes que no le achuntaron y quebraron o andan al 3 y al 4 todas las formas posibles de desvalimiento o de medianía encontraron una salida y hasta el día de hoy y vamos a ver qué pasa después de este domingo gane quien gane así es que uno llega a la conclusión que ya voy a llegar después que les cuente de mi próximo bloque mi próximo bloque lo inicio con inviertanusa.cl que es la empresa chileno norteamericana que literalmente hace todo por usted para que invierta en Estados Unidos desde conseguir abrirle cuenta corriente en bancos norteamericanos conseguirle créditos hipotecarios ayudarlo a constituir sociedades comerciales asesorarlo conseguirle visa residencia mucho antes de eso ofrecerle miles de franquicias o opciones inmobiliarias todo eso en inviertanusa.cl si está pensando en invertir en Estados Unidos su primer paso es entrar a inviertanusa.cl y les cuento de se me estaba olvidando ya lifebalancechile.com una empresa dedicada a su salud a su dieta a su alimentación a su nutrición ¿cómo funciona? lo primero que hacen es ir a su casa a su casa con aparatos que nadie más tiene de última generación a medir todos los parámetros de su cuerpo cuánto está pesando bueno eso es fácil hay una balanza pero hay muchas otras cosas que requieren otros instrumentos densidad de la masa de la grasa en su cuerpo y otro montón de cosas miden cómo está usted se enteran de cuáles son sus situaciones de enfermedades crónicas si las tiene se enteran de qué es lo que usted quiere conseguir qué tipo de físico quiere tener y con todos estos datos ellos le preparan científicamente una pauta alimenticia que están ellos monitoreando todo el tiempo no lo dejan ahí con la pauta simplemente se mandan cambiar y se acabó lo están monitoreando todo el tiempo usted se puede contactar con ellos todo el tiempo tienen una línea abierta 24 horas todos los días de la semana todo el año hay una atención permanente esto cambia completamente la manera de tratar este tema de la nutrición de las pautas alimenticias para tales o cuales fines en su primera visita a propósito y era lo que estaba recogiendo el suelo le dejan a usted como recuerdo esta botella bien entretenida que se llama tres de estas al día y estamos esto es entiendo que son 600 centímetros cúbicos se supone que con un litro 800 1,8 litros de agua al día usted está al otro lado yo no podía comprobarlo porque tomo un poquito menos de agua que eso pero bueno esto es parte de la visita lifebalancechile.com estimado amigo si usted le estaba dando lata a un nutricionista tenía que ir a pedir hora para que le dieran una receta y después se olvida de usted esta es la solución lifebalancechile.com y si usted forma parte de la comisión o el grupo que ve la administración del edificio donde usted vive donde usted tiene su departamento o tiene departamento en la rienda pero usted es el propietario y forma parte del comité que administra que a su vez contrata un administrador yo le sugiero que se pongan en contacto con esta empresa que está a mi lado edifito para que les pongan a su disposición un software que lo hace todo no es una mera agenda para recordarle al administrador que día tiene que pagarle el sol del jardinero del edificio todo hace cálculos internos tiene mecanismos internos que calcula por ejemplo qué es lo que hay que pagar cuándo cuánto hace cálculos internos con 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 sus propios engine de cálculo la labor del administrador se hace mucho más eficiente el edificio funciona mucho mejor y tanto es así que esta empresa está funcionando internacionalmente en América Latina por lo menos hace mucho tiempo atienden miles de edificios en toda América Latina y la cantidad de beneficios que entrega este software son muchos aquí tengo una larga lista y por ejemplo facilita el cálculo de los gastos comunes del condominio en que se encuentra gestionando entre otras cosas facilita y agiliza la gestión administrativa facilita la comunicación con los miembros del condominio mejora el flujo de información es decir todo usted ya no tiene que depender de la calidad personal de un administrador que puede ser bueno maoma o malo porque aún un administrador maoma contando con este software va a funcionar como una máquina edificio estimados amigos quiere mantener bien su edificio que no haya problema que no se le secó el jardín que no se olvidaron de pagar unas cuentas que pasó con el agua millones de cosas edificio les recuerdo ahora Higiena Online amigo una academia de música cuya dirección ustedes pueden ver a mi derecha el sitio web de ellos para entrar ahí contratar un curso online de o guitarra o teclado saxofón flauta dulce o traversa canto guitarra con trabajo eléctrico percusión lo que usted quiera amigos online los cursos más eficientes son los cursos online Higiena Higiena online y para esta navidad les recuerdo espaciojederes.com donde tienen estos productos que van a constituir si usted se los regala a un niño una diferencia fundamental esto no es un regalo más que se mira se abre el paquete y se olvida esto cambia la vida de un niño quizás algunos no pero si el niño suyo el niño al que le quiere regalar es un niño listo un niño que usted ya nota que es clever bueno el ajedrez lo va a ayudar a desarrollar ese talento innato mucho más y eso le va a durar toda la vida es un regalo espectacular el ajedrez el reloj digital todo lo que tenga que ver con jugar ajedrez es un gran ejercicio mental y desde luego también para los adultos por último para mantenerse más o menos en forma espaciojederes.com y no olviden mi clima la mejor solución para mantener el clima que usted quiere dentro de su casa con dispositivos que funcionan todo el año cumpliendo la función que usted quiera refrescar calentar filtro en el aire están conectados a internet y sobre todo están hechos en países donde se hacen artefactos con la mejor calidad con la mejor calidad y segundo esta empresa ha ganado premios por la mantención y el servicio que prestan a sus clientes no basta con comprar algo hay que tener un buen apoyo todo el tiempo yo había tenido pensado mostrarles libros sobre estas materias pero después me di cuenta que no tiene sentido porque cualquier libro de historia que ustedes lean ya les basta digamos recorrer sus páginas ya van a estar apareciendo este recuento de crímenes miseria y locura y si es un buen libro van a estar apareciendo también esos aportes que hacen la humanidad que hacen los mejores de la humanidad porque no somos todos los que hacemos aportes son unos pocos y que quedan en la orilla del río que son los que justifican la historia humana finalmente que son los que nos tienen en donde estamos ahora y no apotopelados digamos en la selva todavía alimentándonos como los cabernarios como los cabernícolas estas son las dos las caras de la moneda de la historia humana la parte de las crímenes la miseria la locura las revueltas los mutines las guerras los fracasos las decisiones equivocadas las revueltas las revoluciones los desastres eso por un lado y por otro lado tenemos la acumulación del conocimiento de la ciencia la tecnología de las artes cada vez más rica y que va a llevar un día quizás al desarrollo quien sabe si llegamos a ese día a ese punto de inflexión en que podremos conectarnos todos a una especie de inteligencia artificial universal y vamos a pasar a otra etapa al desarrollo humano tal como en algún momento el homo sapiens sapiens reemplazó al hombre el cromañón y el hombre el cromañón había reemplazado al netherdall y el netherdall había reemplazado a otras criaturas inferiores va a haber un momento en que vamos a dar ese salto y está bien que así sea mientras sea un crecimiento espiritual así sea conectándonos a una chip o conectándonos unos con otros de algún modo da lo mismo la razón de ser de nosotros de los seres humanos la razón de ser de todo el universo en el cierto sentido es la espiritualización el crecimiento hacia el espíritu uy me estoy poniendo me estoy poniendo metafísico y estimados amigos dejo acá el programa de hoy día no creo que haya mucho más que ver sobre esto si ustedes están interesados en ver un libro el libro de historia donde estos dos aspectos están muy bien armonizados y tratados pero con mayor énfasis incluso en las orillas del río cualquier tomo de la historia de la civilización de Will y Ariel Durán sirve para esos efectos y con esto termino este sábado cultural mañana domingo vamos a estar con Álvaro Sala como cualquier otro domingo y los invito a todos que participen en este proceso electoral porque sea lo que sea que pase por lo menos tengamos todo el consuelo que una fue una decisión nacional y no la de unos pocos que sí se molestaron al levantarse ducharse vestirse y ir a votar y eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo y eso es lo que sea y eso es lo que sea